Estamos en el Colegio Médico. El Colegio Médico ayer inició su... La suspensión de la herencia. Sí, mucha gente... Ayer se quedaron en ese servicio. Estuve viendo algunos comentarios de gente que fueron a consultas y le estaban cobrando 5 mil, 6 mil pesos por consulta y dije, bueno, yo voy a esperar hasta el 17, yo no tengo tanto problema. Se le hace un mollo, seguro. Claro que sí, pero sí, pero como quiera hay que pagarlo. Sí. Como quiera hay que pagarlo, porque si tú no lo pagas, entonces te suspenden el servicio. Y aquí hay muchos problemas, porque, y sobre todo humano, que hay muchos problemas. Tú sabes que cuando tú vas a comprar medicamentos con este seguro, mayormente muy, muy pocos medicamentos cubren. Son medicamentos que... O sea, no... Y según la empresa, la gente casi no compra medicamentos con el seguro. El 20%, oye esto, el 20% de sus afiliados compran medicamentos, la receta, con el seguro. Y cuando tú vas, la gran mayoría de los medicamentos que cuestan más, son de mayor costo, no te lo cubren. Y esto también es una de las luchas que están los galenos, de que le aumente la cobertura, aumenten la cantidad de medicamentos que cubre en ese sentido, pero también ellos quieren que le aumente las consultas. Vamos a escuchar. Este es el doctor, quien es vicepresidente nacional del Colegio Médico, el doctor José Polanco, de San Francisco de Macorís, quien habla al respecto de esta suspensión de la primera ARS, es uno de los seguros que tiene más afiliados, un millón trescientos mil afiliados tiene en el país. Tras varios meses de lucha en reclamo de reivindicaciones sin llegar a un acuerdo, el Colegio Médico Dominicano inició la suspensión de servicios a primera de ARS humano, la más grande aseguradora del país, dejando desamparados a más de un millón de afiliados. El Colegio Médico Dominicano no quería llegar a ese extremo de tener que paralizar otras ARS. Entendíamos nosotros, y eso lo discutíamos ayer en la Junta, de que el Estado Dominicano y el Consejo Nacional de Seguridad Social, la vida y todo su organismo, debían verle buscar una solución a este problema. Sin embargo, la propuesta que nos hicieron, una propuesta, se quiere decir, que no aportaba, que no ayudaba a solucionar el problema. porque ofrecerle a los médicos y al pueblo un 50 pesos por cápita, es decirte a ti, que no van aportando absolutamente nada. Que lo que le estaban dando era un 20% concerniente a los internamientos, concerniente a los medicamentos, y el caso del problema de la farmacia, dicen ellos, que es un 20% de los que utilizan eso. Entonces, si ellos, si no es un 20%, ¿por qué no duplicar o triplicar esos 8 mil pesos y llevarlo a 24 mil pesos? Polanco expresó que a partir de este miércoles 11 hasta el 17 de enero, solo se lindará el servicio a los pacientes de emergencia y a los que requieran unidad de cuidados intensivos. Nosotros esperamos, pues, que esta semana reciba la inspección a las ARS, a los medios de atención al gobierno, que debe darle una salida a estos ya. Y no tiene su noticiero regional de servicios a primera vez. Bien, es que las entidades que tienen que intermediar no han hablado en ese sentido. La idea es que en realidad es bueno interactuar con la presidenta del colegio acá en la provincia. ¿Cuál es la posición del colegio acá? ¿Qué es lo que hace con el colegio y está sumado a este proceso? No la he visto en los medios en los últimos días. Yo pregunté, me dijeron que estaba como aquejada de salud. Habría que investigar y llamarla, ver cuál es la posición que tienen y si se ha cumplido aquí en la provincia de Mara Mirabal. No sabemos si en la provincia se ha cumplido esta suspensión, este llamado que ha hecho el colegio médico a nivel nacional. Supongo que sí. No supuesto que sí. Supongo que sí. ¿Qué es bueno interactuar, llamarla mañana, hoy, no sé? A ver. No estoy de acuerdo con ella. Sí, pero lo que te dije posible, escuché que ella estaba aquejada de salud. Habría que llamarla y ver la posición de ella en la provincia de Hermanas Mirabal. pero esta lucha ya tiene varios meses. Los médicos, el colegio médico tiene ya, comenzó con otros, otras ARS a nivel, a nivel nacional, lo hizo regional, a través, o sea, en diferentes regionales, lo hizo escalado. Ahora, está en, en la, en la que es más, o sea, donde hay más afiliados, en la ARS humana. Esto afecta a más de un millón de afiliados a nivel nacional y son seis días. O sea, que esto, muchos más días que... Es un duro golpe. Sí, son seis días. Es un duro golpe. Y con la, y con la, y que las asociaciones de clínicas se estén también integrando a este paro de labores, o sea, perdón, labores no, a esta, a esta iniciativa de suspensión de este seguro la asociación de clínicas advirtió también que ellos posiblemente estén apoyando al colegio médico en tal sentido. Son pérdidas millonarias. Seis días son pérdidas millonarias para decirlo. Millonarias. Gracias.